250 productos de camisados desde el 2013 de diversas marcas fueron destruidos el 28 de mayo en el relleno sanitario de trucán ubicado en el sector de la palizada la acción la supervisó juan carlos villacrés intendente general de policía del carche hemos traído varios productos caducados los mismos que se encontraban almacenados en la gobernación de la provincia del carche producto de los operativos que durante los últimos meses se han desarrollado específicamente de tiendas de barroterías y lugares de los cuales hemos visitado y que hemos encontrado de mente de que están extendiendo son productos caducados según el intendente los bienes incautados como yogur huevos gaseosas licor fideos galletas entre otros se encontraban caducados no tenían registro sanitario y otros no contaban con la fecha de caducidad afirmó que se continuará con esta medida que es coordinada con el gobernador encargado del carche carlos navizoy para precautelar la integridad de la ciudadanía reiterando que la primera actividad es socializar a las personas el cumplimiento de la ley avanzando pas bien y y Gracias por ver el video.